No te tengo a ti, perderte. Los finalistas del maratón es el concurso. Tiene la palabra chiste y le vamos a decir el chiste del día. Papá, espóyalo. Este es un tipo que va a pedir la mano al suegro, ¿no? Le dice, bueno, suegro, de verdad, yo quiero casarme con la hija suya y la hija por ahí a escondida, ¿no? Ok, mira, ¿cuánto ganas tú? Bueno, mira, yo gano sueldo mínimo, ¿verdad? Pero si hago horas extras, haciendo horas extras, ¿Cómo puedo llegar a 3.000? Y si trabajo sábados y domingos, 3.500, 4.000. Por Dios, chico, eso no le alcanza para mi hija ni para el papel toalé. Y se fue así y de repente, mi amor, te vas. Adiós, evacuadora compulsiva. ¡Milla Aracubi! ¡Ay, qué bueno! Entra. Ah, qué buena vista tienen ustedes allá atrás, ¿no? Bueno, ya. Ya. Entra la maestra al salón y dice, a ver, Luis, ¿cómo te imaginas tú la escuela ideal? Cerrada, maestra. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Cómo que qué buena? ¿Y el mío? Ya saben, mañana en Guatiri. ¡Ay! ¡No es el televisor! ¡No es el televisor! ¡Val! Bueno, vale, es como el negrito, ¿no? Está el negrito en la parada, con la piedra afuera, porque no... El afrodescendiente. ...no llega el autobús, ¿vale? Afrodescendiente. Afrodescendiente. Afrodisíaco, ajá. Y entonces Oye, está con las piernas afuera En una de esas llega el actobús Pero el actobús viene pero repleto, mano Y cuando se para el actobús le dice el negrito Y entonces El arca de Noé viene llena Sí, el arca de Noé viene llena Y apúrate que faltaba el mono Ay, chico Ay, no, macha, no, ¿cómo es eso, no? Mi Mérida Chévere, ¿no? Ustedes Ustedes saben por qué Los hijos de Superman no se pelean ¿Por qué? Porque son Supermancitos Vamos, cuidado Ah, bueno, el martes que viene Estamos en el Mular Rujo, Norio, Juan Carlos Barri Coco, los esperamos El martes que viene El Maracucho Este es un indio que llega donde el jefe indio No La jefe indio Yo querer cambiarme nombre ¿Tú cómo llamar? Yo llamarme Gran Nube Gris Que lleva mensajes por el mundo ¿Y cómo querer llamarte ahora? Ay, póngame fax Dale, tío Mira Mira Dale, precolar, dale Deja, deja Ay, tú sabes que el otro Yo estaba en la broma militar En el comando, ¿no? Y fui caminando así como siempre Y me agarré el sargento Y me dice Soldado Titi Ay, dígame Presente arma Ay, sargento Mire, mi fusil Fusil es sargento ¿Qué es eso? Usted no sabe En cuántas partes se divide el fusil En dos, mi sargento ¿Cuáles son? Fusil Fusil Bueno, ante todo quiero mandarle bendiciones a mis hijos Salvador David que está cumpliendo años Y mañana cumple mi niña Catalina Tú sabes que llegan dos rompecabezas Dos rompecabezas Le dicen uno a otro Panita, vamos a atracar un banco Y se van los rompecabezas a atracar el banco Y entran al banco y dicen Esto es un asalto Arriba las manos Estamos armados Ya, ya Ya, eso fue todo Están dos malandros locos en un manicomio Y un malandro le dice al otro Mire, el mío Si tú me das cien tablas Y mil clavos Te hago un alca Y el otro le dice No, si tú me prestas a tu hermana La lleno de tripulación Ya, ya Ya que todo el mundo se hizo publicidad El próximo miércoles En el Ateneo del Caracas Con los estanduperos Están invitados Oye, claro que sí Con voz de locutor Hay una fiesta en una papelería Una fiesta en una papelería Y llegan Llega la pega de Hércules Y dice Ay, mira Llegó la pega de Hércules Y más atrás Más atrás Llega una pega elefante Y dice Mira, llegó una pega elefante Y más atrás Llega un paquetico Con unas uñas acrílicas Y dice ¿Quién es esa? Yo soy una pega loca Ok, vengo yo Y lo voy a hacer con Titi Ven, ven acá Dale, pe No, hombre Este es un policía Que está así parado Sí, un policía está aquí así Yo soy el policía Y yo entro al mercado Desesperada Así en pánico Ay, donde está mi chofer ¿Dónde está? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que el policía Tiene un vino a mi chofer ¿Cómo su chofer? Ay, mi chofer es un catir Así altote De ojos azules Se cayó así para ahí Sí, yo lo vi Yo lo vi Eso me lo dio Rock